Me has enseñado a tener miedo De que por sentir no me importa el riesgo A tu lado me imagino que el mundo es nuevo Y me llenes a cada momento de algo espectacular Y por todos los caminos que al busco estás tú No hay barreras que me impidan darme cuenta que eres tú Quien enamora mi alma, quien enamora mi ser Quien le da ritmo a mi cuerpo con su forma de ser Quien enamora mi alma, quien enamora mi piel Cada segundo con su mirada Porque hoy te quiero querer Toca en el puerto, deja tu presencia en mí Y enséñame a conocer cuál grande es tu emoción A tu lado me imagino que el mundo es nuevo Y me llenes a cada momento de algo espectacular De ti no quiero escapar Un viaje por la ruta a ti empezar No hay barreras que me impidan Darme cuenta que eres tú Quien enamora mi alma, quien enamora mi ser Quien le da ritmo a mi cuerpo con su forma de ser Quien enamora mi alma, quien enamora mi piel Cada segundo con su mirada Cada segundo con su mirada Cada segundo con su mirada Porque hoy... Quien enamora mi alma, quien enamora mi piel Quien enamora mi ser Quien le da ritmo a mi cuerpo con su forma de ser Quien enamora mi alma, quien enamora mi piel Cada segundo con su mirada Porque hoy, te quiero querer, te quiero querer